Primero viejo, regáleme una uña Ok, comenzamos papá Dice así ¡Fuerte! ¡Regále viejo! ¡Esa! ¡No, no, no! ¡Vamos a parar y todos! ¡Esa! ¡Ahora sí! ¡Todos, todos, todos! ¡Sí, sí! ¡Saltando! 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 ¡Hue, hue, hue, hue! ¡Hue, hue, hue! ¡Esa! ¡Esa! Yo salí del barrio Con mi barrio Hasta la tumba La calle fue mi escuela cuando comencé a volar La droga siendo bulla por delante una patrulla Que por el lado de la vida a mi me tocó pagar Encerrado y triste aquí muriendo una condena Pensí que en esta vida nadie puede desconfiar Lo fácil trae penas, yo lo cuento pa' que veas Que toda una vida loca no tiene buen final ¡Ven! 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 ¡Ven ¡Venga, cabrón!